Frijol Colado Hola mis queridas amigas y amigos, hoy vamos a hacer el delicioso y tradicional frijol colado. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes El frijol Kavash, el que hayan hecho para otra comida, lo guardan, lo meten en un refratario, un tope, lo que sea y el otro día o al mismo día ya lo vamos a utilizar para licuarlos y después colarlos. Tengo el tutorial de frijol Kavash y lo buscan o si no los guisan como ustedes acostumbran a hacer un día antes o muy temprano. Tengo un cuarto de cebolla blanca y baje dos ramitas de aquí de la matita de pasote, vean dos baimitas y sal, también aceite de oliva, generalmente y tradicionalmente se le pone manteca pero pues yo no debo comer manteca entonces le voy a poner aceite de oliva que le da un sabor muy rico al frijol y aparte evita que tenga más gases. Lo ponemos en la licuadora o en el Nutribullet, lo que ustedes tengan Fíjense, este frijolito había hecho frijol con pollo y me sobró entonces este frijolito lo voy a licuar, puede ser también del sobrante de frijol con puerco el frijol que tengan en casa entonces lo vamos a ir licuando poco a poco. Esos son los originales y tradicionales frijoles colados porque ya con la modernidad ya nada más lo licuamos y les llamamos frijoles colados pero se tiene que colar para que precisamente sea la tradición se cuela para que la cascarita que quede del frijol, esa no la vamos a usar y lo colamos muy muy bien y a ustedes les depende el gusto si les gusta muy aguaditos, un poco más espesitos, en fin también tengo un tutorial de cuando mis hijos estaban chicos les hacía los frijoles y después le ponía fideito, está riquísimo, lo tengo también en el canal solo que los están licuados, no los colé entonces lo colamos, todo así lo vamos a hacer vean y esto que quedó le eché un poquito de agua y ya lo colé bien ya le tiré un poco y esto lo voy a tirar y esto no sirve y voy a enjuagar la cuchara para moverlo y nos vamos a la espina ya calentó la cazuela y le echamos un chorrito de aceite, mucho aceite de oliva no va a hacer mucho cuando caliente le vamos a poner la cebolla le ponemos la cebolla la sofreímos hasta que esté así bien cafecita doradita y después le vamos a agregar el epazote le ponemos el epazote nada más así trozan la hoja así y sofreímos un minuto nada más esta grande dejé así la raza de cebolla y el epazote más grande para que después de que ya esté listo tenga el sabor del frijol se lo pueden quitar con un coladorcito o si les gusta pues se lo dejen ya vamos agregando el frijol bajamos la llama le ponen sal como ya estaba guisado este frijol pues no le hace falta sal pero si ustedes consideran porque le echamos agua que necesita sal se la ponen ya vamos a dejar que hierva bien y va a espesar un poquito más pero ya a gusto si lo quieren más seco, lo quieren más en caldo también esto nos sirve para hacer los joroches de cazón y de queso también que también tengo el tutorial joroches es la bolita de masa rellena de picadillo de queso de cazón y se pone dentro del frijol pueden buscar el tutorial ese lo hice con el frijol licuado pero este les sirve para todas esas comidas también miren como va ya redujo ya está más espesito también este le puede servir para hacer el frijol refrito lo ponen que dejan que espese que espese claro que será poco ustedes pueden poner un kilo medio kilo pueden hacer su brazo de frijol que también tengo el tutorial en el canal brazo de frijol frijol refrito no es lo mismo que el frijol macachado machacado que ese es del grano donde ya esta el frijol de caballo lo machacan así como el que hace en el puré de papa ese es el frijol refrito hay a la mexicana el frijol de refrito ya los tengo aquí en el canal y estos que son los frijoles colados que los pueden hacer como les dije con las bolitas de masa pueden hacer en frijoladas también hay otros que son unas gorditas en frijoladas pero se hace la gordita de masa y se le va echando y después nada más lo sirven con un chiltomate que también en el canal está el tutorial pueden utilizarlo para tantos guisos y eso es delicioso y tiene un olor tan rico y como por ejemplo mi hermana que dice mamá es que me raspa la garganta entonces al colarlo ya no tiene esa cascarita del frijol y queda si no lo pueden comer con un francés bolillo le ponen su quesito blanco encima en fin ya a gusto cada uno aquí vamos a esperar unos 5 minutos más y así lo queremos nosotros que quede así aguadito que quede más caldoso pues miren esto ya está listo huele delicioso cierro y apago aquí el fuego miren aquí estoy haciendo un pollito con verduras y unos fideos que son deliciosos también está en el canal huele bien rico bueno ya voy a servir para degustar y terminar vean aquí ya le puse una ramita de cilantro de adorno son deliciosos se antojan también no pueden con unas tortillas pueden comerle unas tortillas a mano hechas en comal ay amigos con su chiltomate su queso su chile habanero ya se me hace agua la boca también le sirve para acompañar un pescado pollo asado pollo empanizado camarones en fin con tantas y tantas delicias también si lo hacen refrito ya seco le puede servir para hacer torta para los panuchos las tostadas y en fin muchas cosas más vamos a probarlo pues ya vamos a probar esta delicia está caliente todavía pero vamos a probarlo mmmm le da un sabor la cebollita con el el pasote el aceite de oliva es un sabor riquísimo está tan rico para los niños es ideal que ponen su bolillito lo chopean se lo ponen adentro no 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 delicioso amigos delicioso mmmm es sencillamente delicioso háganlo les va a encantar es muy nutritivo muy rico se lo recomiendo de verdad suban su foto al grupo de facebook roxilu mi receta recuerden ahí pueden personalizar hagan su foto personalizada la suben y nos comparten como hacen muchas amigas y amigos de todos los bocadillos y guisos que han hecho me da muchísimo gusto recibir a los nuevos en el canal y también a los que entran al grupo de facebook roxilu mis recetas amigos muchísimas gracias por sus oraciones por todas las buenas todo lo bueno la buena energía todo eso que le llega a dios bendito sea dios voy mejorando hoy es 9 de agosto 2019 ya ayer me pusieron la octava quimio bendito sea dios esto bien las recetas vienen 3 días después pero siempre hay que tener esa actitud ante todo positiva hay que orar yo oro por ustedes cada que hago mis oraciones están dentro de ellas pido por cada uno les mando un abrazo un beso bendiciones recuerden que la familia siempre es lo principal es lo primero hay que tener comunicación hay que estar dialogando y siempre cuando hay un malentendido platiquenlo amigos les deseo lo mejor que pasen una excelente mañana tarde y noche y recuerden que venimos al mundo para ser felices y si se comen un platazo de frijoles con su bolillo su tortilla su chile y su tomatito asado como el que se hace para el frijol que también aquí en el canal está recuerden cuando se suscriban activen la campanita y las notificaciones para que les lleguen todas gracias también les agradezco infinitamente que comparten los tutoriales que le ponen me gusta y que entran a los en vivo nos vemos en el próximo en vivo y de verdad mil bendiciones para cada uno de ustedes gracias simple y sencillamente delicioso super delicioso hágalo y después me dicen que tal estuvo y van a ver que se van a enamorar y van a agasajar a su familia ahora que cuando es el fin de semana que es cuando uno puede sentarse con calma que no hay trabajo no hágalo amigo de verdad